bienvenidos a nuestro canal gracias a todos nuestros suscriptores e invitamos a aquellos que nos ven y no nos siguen que lo hagan para que nos ayuden a seguir creciendo en esta plataforma denle like dale a la campanita y al botón de suscribirse el tema de hoy pastor vota a fieles del templo antes de comenzar vamos a lo que nos dice la biblia jeremías 23 2 por tanto así ha dicho jehová dios de israel a los pastores que apacientan mi pueblo vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado es aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice jehová esta situación de este pastor que vota a sus fieles del templo se ha hecho viral en las redes sociales y esto por la manera en que este pastor ejecuta el remover o sacar del templo a sus feligreses y esto este comentario que voy a hacer sobre este vídeo pues puede que a muchos les guste a otros no pero esto ocurre mayormente en los pastorados latinoamericanos esto no quiere decir que en otras partes del mundo ocurra pero si mayormente en latinoamérica y unos dicen que fue por los diezmos y las ofrendas que no estaban llegando y el pastor pues utilizó el púlpito para llamarle la atención a los feligreses en los cuales pues ellos se sintieron un poco posiblemente molestos o que no era el momento para él traer este este tema verdad otros dicen que fue que el templo la estructura y el terreno pues fue inscrito la se inscribió los documentos a nombre del pastor y que la iglesia no figuraba en esos documentos esto también pasa que muchos pastores pues ponen las propiedades de la iglesia a nombre de ellos y esto causa tremendos problemas internos en las congregaciones este pastor se enoja tanto por no recibir los diezmos que echó a los fieles de su iglesia y según el pastor no dar el diezmo es una falta grave sin embargo los feligreses se opusieron a este sermón y el vídeo se hizo viral como le comenté anteriormente este pastor se molestó con los hermanos vela con los feligreses porque no recibió supuestamente los diezmos como es habitual por lo que decidió hacerle una dura reprensión y en el vídeo en el cual vamos a mostrar más adelante corrió las redes sociales se hizo viral y se puede ver como el pastor se estresa y hasta empieza a gritar a los presentes el vídeo que fue compartido se ve como el pastor detuvo la reunión y le reclama a sus seguidores por no haber dado el diezmo como de costumbre y momentos más tarde les pide a quienes no colaboran económicamente que salgan de su iglesia el verdad les reclama que ellos habían firmado la membresía y dice claramente en la clase 101 que el pastor tiene la total autoridad y le estaba reclamando que lo tenían que leer que lo dice claro y que él es el pastor de la iglesia por lo tanto él tiene total control y dominio de todo lo que se mueve en términos espirituales en términos económicos en términos de templos el terreno y entre otras cosas de inmediato los feligreses reprocharon el abuso de la autoridad que estaba teniendo el pastor y más de uno decidió abandonar el lugar cuando de repente la otra parte publicó y manifestó que es injusto sacar a alguien por no dar el diezmo y esto es un tema que lo tenemos pendiente para tratar porque es sumamente importante por lo que se unieron y salieron todos de la iglesia al final los asistentes se fueron retirando del lugar y el pastor no le quedó otra forma quedar por terminada la reunión pues no quiso dejar escuchar a nadie porque el diezmo no había sido ha sido completado y también llama a la policía para que retiraran a las personas del lugar y vuelvo y repito esto ocurre mayormente no quiere decir que en otras partes del mundo ocurra pero sí mayormente en los pastorados latinoamericanos es lamentable verdad este toda esta situación de este pastor y los hermanos porque de alguna manera a todos nos afecta todas estas situaciones que se dan en el pastorado en las iglesias y quiero leer sus comentarios su opinión sobre este pastor que vota a sus fieles de la iglesia ya sea porque no estaban diezmando como lo hacían o porque posiblemente la propiedad y el terreno lo habían puesto a nombre del pastor y la iglesia había quedado totalmente fuera leo sus comentarios gracias por suscribirse a nuestro canal y será hasta la próxima y se le dio la iglesia entera y la iglesia entera lo leyó y se hizo la clase 101 que todo lo ha firmado y está la clase 101 firmada la clase 101 que ustedes todos firmaron la membresía firmada por nombre y ustedes y firma dicen ahí dice claramente que el pastor tiene autoridad no lo dice claro que el pastor es el invitador de la iglesia lo dice claro ahí lea su clase 101 si estamos en una iglesia pero yo soy el pastor pero yo soy el pastor no No, 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 no. Eso no es posible. No, no, nos vamos todos. Nos vamos todos entonces. No, 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 no. No, no, no. No lo acusas, no. No, 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 no. No, 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 no. Polis, váyase todo.